Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Les habla Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Muy buenas, estoy encantado de estar hoy aquí. En pantalla pueden ver ya las alineaciones. ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Balón raso al hueco! ¡Entró al balón! ¡El árbitro deja seguir! ¡Qué buen corte! ¡Rápido, limpio, con pocos! ¡La desdiza a través de la defensa! ¡El Tenerife se adelanta en el marcador! Se pegó al último defensa y se desmarcó en el momento oportuno. Perfecto. ¡A la defensa! ¡Está horita! ¡Esta espera! ¡En el momento total de dificultad! ¡En el ahora para combatir! ¡En el programa de escena! ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! ¡Qué forma de irse! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Será el primer saque de esquina! ¡Se le va buscando el remate! ¡Despeja como puede! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! Luna opta por jugarla más allá del centro del campo. ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Menudos reflejos de Gato! ¡Balón templado! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Bernardo decide jugar por la izquierda. ¡La pone en largo! ¡Intenta colar ese balón! ¡Ahora que han marcado tendrán que seguir buscando la meta rival para matar el partido! ¡El Tenerife ha marcado en los primeros 10 minutos! ¡Lo que les da ventaja de 1-0! ¡Y consiguen despejar! ¡Han desperdiciado un buen contraataque! ¡Stuani! ¡Y abre la banda! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡Consigue salir! ¡Poco podían hacer tras ese centro! ¡La pone en busca de un rematador! ¡Balón raso al hueco! ¡Aquí va un centro! ¡No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno! ¡Pero qué bien la pega! ¡Muy, muy desviado! Justo delante de la portería y la falla. Mal jugado en mi opinión, ¿eh? ¡Bacalá! El árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. ¡Bacalá! 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 La desliza a través de la defensa. ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! ¡Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia! ¡Es imposible parar eso! A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, ¿eh? Impresionante. Y la puso a buen recaudo del portero. ¡Se colocan dos arriba! Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Y la puso a buenhales. Busca una fisura en la línea defensiva. Buena entrada con determinación Una lección de juego combinativo Y da juego a la banda La intercepta La desliza a través de la defensa Luna la manda lejos Y no se complica La pone desde lejos Luna Intenta superar la defensa por bajo Luna Recibe el balón A ver que inventa ahora Prueba el pase al hueco Con toda la intención No ha tenido suerte Con esa pelota en profundidad Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia Y los rivales lo tuvieron muy fácil Para cortar la jugada Estuani Estupenda la presión defensiva Han acabado por forzar un error Antes de que las cosas pudiesen ponérseles Más feas de lo que estaban Allá va el centro El centro es despejado Puso el balón al área Pero no encontró remate Gran juego de toque Gran juego de toque Una defensa de lo más cerril De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa El policiado llama al jugador Y tarjeta amarilla Sale de la presión Llega la ocasión Acaba de demostrar Porque está en el campo Gol Un gol Justo antes del descanso Ha aprovechado muy bien El espacio en el área Y es muy difícil Que falle esas ocasiones La diferencia Se reduce a un gol El partido da un giro De 180 grados Ahora son ellos Los que llevan la iniciativa Ese balón No va a llegar A su destino Un balón largo Buscando amplitud Un balón raso al hueco Luna Llega la ocasión Llega la ocasión Se ha ido por poco Y conecta un cabezazo Con este buen disparo Llegamos al final De la primera mitad Hemos visto tres goles En la primera mitad Pero ventaja mínima 2-1 Arranca ya El segundo tiempo Busca una fisura En la línea defensiva Estuani Prueba el pase Al hueco Con toda la intención Intenta superar Intenta superar La defensa Por bajo El peligro Ha pasado Vuelca hacia la derecha Balón al carril A ver si consiguen Dominar el juego De alguna forma La falta de opciones No ha sido el problema Es que a ese centro Le ha faltado calidad Luna Balón templado Tiene que probar algo distinto Para llegar arriba Estuani Intenta colar ese balón Va a disparar Eso está muy lejos Si te encuentras Frente a la portería Tienes que reaccionar Mucho mejor Hombre La finalización En el fútbol Es muy importante Y no ha sido buena Fíjate en como la defensa Está atenta A las posibles arrancadas De los delanteros Por eso los están marcando Con una cierta distancia Si te pegas demasiado Pueden irse de ti Y dejas al portero vendido Así que creo que Hacen muy bien Pero muy bien En ser prudentes Bernardo Necesitaban que alguien Los frenara Como agua de mayo Es que ha tardado demasiado tiempo En decidirse Y al final ¿Qué pasa? Pues que la defensa Se repliega Y se reagrupa A ver si consiguen Dominar el juego De alguna forma Eso es saque lateral Eso es saque lateral Eso es saque lateral La cuelga rápido La cuelga rápido Balón raso al hueco La juega por bajo Vaya Casi saca petróleo De ese fallo Y no le ha faltado mucho Es sin duda El tipo de jugador Que puede inventarse algo Cada vez que la pelota Llega a sus pies Mete el pie Y la jugada Le sale de lujo Que bien se ha colocado Un trabajo Incomiable En defensa La desliza A través De la defensa Patapum Para arriba Tenían superioridad numérica Pero aún así No lo han aprovechado Tiene que probar Algo distinto Para llegar arriba Busca una fisura En la línea Defensiva Han desperdiciado Un buen Contraataque Juega hacia la banda Muy bien aprovechada Esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Sí Está disculpándose Por lo bajini Sabe que ese balón No se le puede poner A nadie Y menos A un compañero Va a producirse Una sustitución O al menos Eso parece Desde aquí Un pase realmente fuerte Hacia arriba Mete el pie Y se lleva la pelota Ahora tiene que aguantar Con el balón La falta Ha sido clara Pudo ser tarjeta A mí desde luego Me dio la impresión Que lo merecía Y decide jugarla en raso Nadie consigue llegar A ese envío Y gol Gol Vivió el pase al milímetro El control fue perfecto Y la definición del libro Amplían la diferencia A dos tantos Bueno si desperdician esta ventaja Yo creo que el enfado del entrador Va a ser monumental Qué buen corte Estuvo listo Y evitó el peligro Bernardo Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Prueba el pase al hueco Con toda la intención Buen balón al área Qué buen control Supera la defensa Y avanza Un gol Quizás hubiera Despertado al público Yo creo que la clave Es no bajar los brazos Si siguen creando ocasiones Alguna de ellas Les permitirá meterse De nuevo en el partido Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Y vuelven a iniciar la jugada Desde atrás Luna Estuani Intenta colar ese balón Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio La pone arriba Rápidamente Una exhibición de toque Espectáculo para la grada La desliza a través de la defensa No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos El balón raso al hueco Buena entrada Con determinación Ha salido en el momento justo La envía al área Intenta superar la defensa por bajo Para desesperación de su rival El balón ha entrado Gol Creo que se avecina Un final de infarto Una jugada muy inteligente Sabía exactamente Donde tenía que estar Para recibir el último paso Reducen las diferencias Y le dan emoción A los minutos finales El Tenerife Tendrá que aguantar Contra viento y marea Durante unos minutos Entramos en el descuento A esto le queda un suspiro Eso es falta Una tarjeta amarilla Para quejarse al árbitro además El Girona Tiene a tres de sus jugadores Apercibidos Pues entramos en el descuento El descuento Intenta colar ese balón Parece que sí Que hay contacto Despeja como puede Despeja como puede La cuelga La defensa se las está apañando Muy bien Había mirando varias veces Pero ahora Acaba de pitar Atacaron de principio a fin Los dos equipos Hay que aplaudirlos Hay que aplaudirlos de verdad El Tenerife Tiene gran eficacia La verdad Marcar la primera ocasión del partido Es magnífico Y es perfecto Y eso le ha dado la confianza Para acabar ganando Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros ¡Gracias!